La institución San Andrés hoy abre las puertas de su jardín, trasladan el jardín a San Fernando, a todo el campus, donde va a funcionar la primaria, que ya funciona desde el principio del año, hoy el jardín y próximamente la secundaria. Para nosotros toda inversión que se hace en el municipio es bienvenida y es una satisfacción porque ayuda al crecimiento de toda nuestra ciudad y cuando es referida a educación muchísimo más. Todo peso que se ponga en educación, desde lo público, desde lo privado, hace que tengamos un mejor futuro. Necesitamos en este mundo del conocimiento que nuestros chicos se preparen para el día de mañana, para ser emprendedores, para poder generar trabajo y ayudar a la sociedad. Así que por suerte tenemos esta institución tan prestigiosa en San Fernando, uno de los colegios más emblemáticos de nuestro país. Así que una alegría poder acompañarlos, poder trabajar en conjunto y que conozcan los chicos que vienen a este colegio, que conozcan también las oportunidades que brinda el municipio. Bueno, ya seguir trabajando de la mano. No estamos solos, no estamos solos. Queremos siempre nosotros ser un miembro activo y con un impacto positivo en la comunidad en la que estamos, el municipio, la provincia, la ciudad de Buenos Aires, el país. Y realmente nos llena de emoción, orgullo y agradecimiento que las autoridades provinciales y municipales estén aquí hoy presentes. Y la colaboración, el intercambio está solo comenzando. Y realmente estamos seguros que va a ser un intercambio muy fructífero para todos. Creemos en que unir las sedes trae una serie de ventajas, de coordinación, de colaboración. Y creemos que en este campus unificado, que aspira a tener los tres niveles, tanto inicial como primaria, como secundaria, en los próximos años, vamos a lograr una trayectoria continua, consistente y de mucha colaboración entre los distintos niveles. Y realmente estamos muy, muy entusiasmados por este nuevo logro.